Saludo primeramente a darles la bienvenida desde mi tierra sufrida de arcángeles y demonios. Con guitarra, con armonio, iré cantando al detalle, la memoria no me falle, a denunciar al tirano, crimen invierno y verano cometen los criminales. Erika, la Patagonia, de la cordillera al mar. De soldado a capitán dominan por el terror. Yo me pregunto, Señor, hasta cuánto va a durar este infierno terrenal con que nos castiga el cielo, los tormentos de mi pueblo son muy duros de aguantar. Amén. 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 Eso es justo y humano, si te han cortado las manos y herido los corazones, por más que busco razones a tanta ciega violencia, que me lo explique la ciencia, los sabios y los doctores. Todo lo que no hizo Dios, el hombre se lo ha inventado, maquinas, libros hembrao, las envidias y el nilón. Lo digo hoy con emoción, que en mi tierra ya existía la amistad y la armonía, entre pensantes distintos, bastaba un buen vino tinto, pa' hablar de filosofía. Maldita la primavera del año 73, todo resultó al revés, Los buenos eran los malos, los gigantes eran enanos, y el delincuente era juez, el perfumero y de hondés, el corazón militar, que se pone a disparar contra todo lo que ves. De tanto escuchar mentiras, me las terminé creyendo, el comandante ejerciendo, es demócrata aprobado, ellos no prueban bocado, de cocinas partidaria, que frase más lapidaria, enterrará más de alguno, que pasen uno por uno y me lleven la contraria. Maldita la primavera del año 73, todo resultó al revés, Maldita la primavera del año 73, todo resultó al revés, Al baile de la unidad, curas, mineros, dentistas, cueca de la libertad. Maldita la primavera del año 73, todo resultó al revés, Ya lo decía mi padre, el año 46, este no es vaca, es un buey, Tira anillo que hace escuela, jugándose a la rayuela, los principios y la ley. Dirigió campos de la primavera del año 73, todo resultó al revés, Dirigió campos de muerte, en el norte y en pisagua, Dirigió campos de muerte, en el norte y en pisagua, Hombre, mujeres y guagua, tienen que aceptar su ley, Ya lo decía mi padre, este no es vaca, es un buey. Maldita la primavera del año 73, todo resultó al revés, La primavera del año 73, todo resultó al revés, La primavera del año 73, todo resultó al revés, Que no se quitarse en la mañana, sin esperanza ninguna, Con una tremenda hambruna, mis hermanos son testigos, Escúchenme mis amigos, y díganlo por el mundo, Por palitos que sin mundos, gobernantes del terror, Mi patria está encarcelada, entre el hambre y el dolor. El soplón a vendepatria, son los valores que tienen, Si me palpitan las sienes, de rabia por lo que han hecho, Señores si no hay derecho, tres patriotas de Goyao, Dos pichoncitos quemados, en lo mejor de la vida, Chile es una abierta herida, un país dinamitado. En lo mejor de la vida, Entonces tiene experiencia, este milico cabrón, roba el oro y el carbón ¿Quién le pertenece al pueblo? Desde Arica, Río Negro, muertos desaparecidos Me voy quedando vacío, qué balance criminal Seguro que ni al infierno lo van a dejar entrar, no No van a dejar entrar, no No van a dejar entrar, no No van a dejar entrar, no Con un millón de exiliados repartidos por el mundo María Juana Facundo, Carmen Luisa Margarita Todas estas flores bonitas, ya no tienen su jardín No tendrán donde elegir, no tendrán donde elegir Para el descanso final, hasta que muera el chacal Que ensangren todo mi país No tendrán donde elegir, 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 no tendrán donde elegir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin denunciar al cómplice que tiene preso a Lulises y a tantos hermanos míos. Las derechas, señor mío, el oligarca, el banquero, los ministros bucaneros, tanto los contaminados, tendrán que andar con cuidado en los años venideros. ¡Oh! Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por las calles lo arrastraron. La carta dice el delito que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo preso también voy sargento. Habrá se visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. Aquí en defensa no tiene colado manos vacía. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento, posteaban y cuide frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor, también tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Todo revolucionario con el favor de mi Dios, sí. Lo que me encuentro tan lejos esperando una noticia. La señora araña está tejiendo con sus ocho patas ropa de invierno que podrá vender algún mercader. La señora araña con el rocío tienen una historia en el vacío que te contaré, que te contaré y el rocío que decora tal mansión. Vende perlas escondido en un rincón, le he comprado cinco gotas que guardé en mi corazón. La señora araña La señora araña está durmiendo Si la miras bien, no está tejiendo Vamos a cantarle una tonada para que despiertes enamorada Y el rocío que decora tal mansión. Vende perlas escondido en un rincón, le he comprado cinco gotas que guardé en mi corazón. Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente Volver a ser de repente tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo en este instante Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza Y hasta la dura cadena con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y si, si, si Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento Todo no cambia el momento cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente de rencores y violencia Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente El amor estorbellino de pureza original Hasta el feroz animal susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Y si, 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 si De par en par la ventana se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Entró el amor con su manto como una tibia mañana Al son de su bella diana Hizo brotar el jazmín Hizo brotar el jazmín volando cual serafín Al cielo le puso aretes Y mis años el diecisiete los convirtió el querubín Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y si, si, si Enredando como el musguito en la piedra Enredando como el musguito en la piedra Si hoy día lloro Mañana no Tendrá mi canto Otro color Cuando el que sabes Parta Asunción Con sus medallas Y su reloj Cuando el que sabes Parta Asunción Con sus medallas Y su reloj Para Asunción Para Asunción Para Asunción Se irá el camión Para Asunción Para Asunción Para Asunción Para Asunción Se irá el camión Tu tendrás un hijo Que va a crecer Fuerte cual roble Como el café Cuando el que sabes Parta Asunción Con sus medallas En su bolsón Cuando el que sabes Parta Asunción Con sus medallas En su bolsón Para Asunción Para Asunción Para Asunción Para Asunción Se irá el camión Para Asunción Para Asunción Para Asunción Para Asunción Se irá el camión Para Asunción Para Asunción Para Asunción Gracias por ver el video Todos con todos a celebrar Trigo dorado pa' nuestro pan Cuando el que sabe parta Asunción Con sus venenos el culebrón Cuando el que sabe parta Asunción Con sus venenos el culebrón Para Asunción, para Asunción, para Asunción Se irá el camión Para Asunción, para Asunción Para Asunción, se irá el camión Te daré un barco a navegar Lleno de patria para luchar Cuando el que sabe parta Asunción Con sus engendros el gran cabrón Cuando el que sabe parta Asunción Con sus engendros el gran cabrón Para Asunción, para Asunción, para Asunción Se irá el camión Para Asunción, para Asunción Para Asunción, se irá el cabrón Así, como en el puerto Oiga De dónde sacas morena y morena Que he dejado de quererla y quererla Le desea un desterrado a su tierra La prueba le estoy cantando marinera Marinerita marinera Le estoy cantando marinera Marinerita marinera Le estoy cantando marinera Otra patita Así Oiga No 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 Porque el mar no se pare Ahí morena Y a mí no me guste el agua Y beberla Un desterrado no olvida su tierra La prueba le está cantando marinera Marinerita marinera, le está cantando marinera Marinerita marinera, le está cantando marinera A las penas del infierno hay morena, se condena el enemigo hay quererla Que me cierra la frontera de mi tierra, con más sentimiento canto marinera Marinerita marinera, le está cantando marinera Marinerita marinera, le está cantando marinera Marinerita marinera, le está cantando marinera